El río Caño Bralejo, acá en la ciudad de Santiago de Cali, Colombia, Suramérica. A unos 40 metros, aquí entre el cerro de la Campana y el cerro del Faro, nace el río Caño Bralejo, acá en Cali, Colombia, Suramérica. Este siluete es iluminación de la luz, y abajo aquí, 200 metros, está Charco Azul, al frente está la anterior finca del padre Sebastián, denominada Miravalle, pero que desde esta semana cambió el nombre por el párroco Sebastián Aldomar, que murió el año pasado. Este es Siloes Sirio Fundación Nueva Luz para el Mundo Entero, en el nacimiento del río Caño Bralejo, entre los cerros la Campana a la izquierda y el Faro a la derecha. Siloes Sirio Fundación Nueva Luz, con estas expediciones hidrológicas, estas expediciones donde estamos haciendo seguimiento a nuestras cuencas hidrográficas, a cómo están pues estas quebradas y estos ríos, pues todos afluentes de los ríos Meléndez, Pance, Río Cali y el río Caño Bralejo. Siloes Sirio Fundación Nueva Luz para el Mundo Entero, Río Caño Bralejo, en la ciudad de Santiago de Cali, Colombia, Suramérica.